El pasado 15 de febrero fue el Día Internacional del Cáncer Infantil y nuestras amigas de la Fundación Flexer en Corrientes nos invitaron a participar de la movida que se realizó en Centenario. Gracias por acompañarnos siempre. Hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil y en todo el país se hace este evento de concientización sobre la problemática y poder transmitir a toda la comunidad de que el cáncer infantil existe pero puede curarse con el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Mucha gente ya ha pasado por este estado hoy aquí en Centenario. Sí, realmente estamos muy contentas. Todo el equipo de la Fundación está feliz porque se llena, de al rato nos desborda, todos poniéndose la camiseta por los chicos y también firmando un petitorio para una ley nacional de protección al niño y adolescente con cáncer. ¿Qué pretenden con esta ley, con este petitorio? Y el alcance de la ley y de salir permite, digamos, que cualquier niño o joven en esta situación, desde su comienzo del tratamiento hasta la finalización del mismo, sentirse protegido en todo lo que respecta a sus necesidades y que sea parejo para el chico que está en Jujuy o para el chico de Tierra del Fuego. Que el acceso no tenga que ver con la provincia, sino que esta ley los ampare a todos. Y hoy todo el mundo está firmando en todo el país, bregando por esta ley. Sí, más de 20 organizaciones de cáncer infantil estamos con la misma temática. La idea es sumar firmas para presentar en el Congreso de la Nación, en este año, el proyecto de ley. Acá, en el shopping, tenemos realmente la visita tan grata de no solo las personas que han venido al shopping a sumarse, sino también los pacientes, pacientes recuperados que han venido. Y tuvimos ya varias lágrimas de felicidad. Justo se encontraron con un equipo médico que había estado en el tratamiento. Así que se dieron situaciones de mucha emoción y, bueno, las pudimos compartir con alegría con las personas que estaban casualmente acá. Hoy con una tarea de concientización y difusión, pero todas las semanas ustedes tienen una tarea que muchas veces no se ve. Sí, vamos todos los miércoles al servicio de oncología, al Hospital Juan Pablo II. Y, bueno, ahí conocemos a las familias y las acompañamos en el tratamiento. Una señal del destino